La fiebre amarilla, 1937. Nombres relevantes, Carlos Juan Finlay, Walter Reed y Max Tyler. Al hablar de la fiebre amarilla, la escritora científica Mary Crosby afirma que el virus ataca todos los órganos y el paciente delirá. Todo el cuerpo sangra y la sangre fluye por ojos, nariz y boca. Los vómitos son negros por la sangre. Luego aparece la fiebre, que mancha la piel y el blanco de los ojos de amarillo vivo, que da su infame nombre al virus. El virus lo transmiten varias especies de mosquitos hembra, entre ellos Aedes aegypti, con mayor prevalencia en África y América del Sur. En casi todos los casos concurren fiebre y vómitos, y las víctimas sobreviven, sin embargo, un 15% pasa a un segundo estadio con ictericia, coloración amarillenta de la piel por una lesión hepática y hemorragias, que suele ser fatal. En 1881, el médico cubano Carlos Finlay fue el primero en sospechar que los mosquitos transmitían la enfermedad. En 1900, el cirujano militar estadounidense Walter Reed experimentó con personas para confirmar esta hipótesis, con lo que la fiebre amarilla fue el primer virus que se demostró que lo transmitían los mosquitos. En 1937, el virólogo sudafricano Max Taylor obtuvo un virus vivo debilitado después de criar muchas generaciones en huevos de gallina hasta que el virus perdió sus propiedades deleterias. Como mantuvo su capacidad de duplicarse, logró que el sistema inmunitario humano formase una defensa junto con la vacunación. En 1951, Tyler recibió el primer premio Nobel otorgado por la creación de una vacuna vírica. La fiebre amarilla incidió mucho en la historia de Estados Unidos. En 1793 hubo un brote importante en Filadelfia, por entonces la capital del país, que obligó a huir a George Washington y el resto de su administración. En 1802, la fiebre amarilla mató a miles de soldados napoleónicos en el Caribe, lo cual le hizo renunciar a su pretensión de retener Nueva Orleans y otros territorios que vendió a Thomas Jefferson a bajo precio. La malaria y la fiebre amarilla frustraron el esfuerzo de los franceses por construir el canal de Panamá.